¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Bikinday. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Payisha y hoy estoy con... ¡CRISMINT! Y si, tiene un canal en YouTube. Cuéntale, escribe de tu canal y todo lo que... Pues se te hace cuenta que yo tengo un canal de YouTube que se llama como yo, Chris Mint, y hago muchas cosas muy padres de Disney, de vlogs, de sketches y cosas así. Y hoy me tengo que estar aquí contigo, ¡qué honor, barbaridad! ¡Claro! ¿Y saben por qué me lo traje? Él es fanático de Disney, así que quién mejor, qué mejor persona que me ayude y me enseñe sobre todas estas princesitas, porque vamos a ser las princesas de Disney, ¿verdad? Así es, que si la Aurora, que si la Blancanieves, que si la Bella, que si la Cenicienta, aproximadamente parte 2. Parte 2. Y la verdad estoy súper contenta, amigos, porque siento que van a quedar súper chulas. Me siento igual de emocionado que la niña de los gondos. ¡Oh, Terno! Estoy nervioso porque nunca he hecho nada, pero tú me guías por el camino del día. Pero vamos a decirles, vamos a decirles todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok. Empecemos. ¡Vamos a hacer esto! Para estar en estas súper ricas donas, necesitan... Donas, que le huele. Ok, amigos, para hacer estas riquísimas manzanas de las princesas de Disney, vamos a necesitar 4 manzanitas, de preferencia las que son verdes. Chocolate, rosita, azul, amarillo y un poquito de blanco. Estas impresiones que son de las 4 princesas de Disney, esto yo lo hice buscando en el internet, princesitas de Disney, pero aquí abajito en la descripción y en mi Instagram les vamos a dejar una imagen para que impriman estas si ustedes quieren. Obviamente necesitamos también unos palillos de brocheta para que las princesas estén bien paradas en la manzana y suave. Y lo primero que hicimos, amigos, es quitarle la ramita a la manzana y después, ¿qué hicimos? Después le quitamos la etiqueta también. Obviamente no, ya las limpias. Obviamente la lava, le quita el racimito ese donde cuelga de la ramita. Luego le quitas la etiqueta y el taruín se lo encajas. Y aquí uno, sufrimos un poco nosotros, pero lo logramos. Sí, es que estaba dura la manzana. ¿Dura? Dura. Está dura la princesa que tiene la manzana. Está dura la manzana. Y ya que tenemos nuestras manzanitas listas, derretimos el chocolate. ¿Cómo fue el link? Mira, que tú me dijiste que de 50 en 50 segundos, porque si no se nos quema el chocolate. Entonces lo metes 50 segundos al micro, le das el bate-bate, lo vuelves a meter y así hasta que queda así esa cosa líquida sin grumitos, ¿no? Oye, pero cuando veas que ya casi está por derretirse y crees que 50 segundos es mucho, mételo de 10 en 10 hasta que ya esté listo. Pómate tu tiempo, tú tantearle, porque si no se te quema, ¿para qué quieres? Y ya no hay vuelta para atrás. No, y otra vez a la tienda. Otra vez a la tienda. Y ya que está el chocolate listo, lo que hicimos fue meter la manzanita. Es el paso más complicado. Metes la manzana con una técnica así de 355 grados menos 10, le das vuelta, 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 así hasta que todo quede bien cubierto. Y luego como que empujan así un poquito la manzanita para que así arribita la manzana también se llegue el chocolatillo. Una vez que cubres toda la manzana de chocolate, la sacas y la pones sobre papel encerado para que seque, ¿verdad? Ahí sí tienes una secadora, no, no sé, todo eso no. ¡No la derribes! Ya sé, por eso, eh, la secadora te tiene aire frío. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? Pero hay que darle detenimiento en la... No, usted deja la que seca en la temperatura ambiente bajo cero. Ah, blablabla. Y luego también lo que vamos a hacer es, ahora estamos listos para la decoración, ¿no? Pero primero hay que poner la princesa. Sí, 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 eso. Usted le recorta con cuidado, ¿verdad? La figura de su princesa. Más o menos, dense cuenta que esté del tamaño así como... Proposición. ...que cuadre con el vestido, ¿no? Entonces ya las cortas, las pegas con un poquito de cake. No lo pez con el chocolate porque quedan todas aguadas. Y se mancha y así no quedemos tragedias. Entonces así con texito, así leve, tú le pones, la pegas y lista para decorar ahora sí. Así es. Ok amigos, vamos a empezar estas manzanas con la más bella que es. Ella, ella vida provincial saliendo adelante con el vestido de perla. Y lo que vamos a hacer con ella es que yo tomé el mismo chocolate que hicimos para cubrirla y lo puse en una manga pastelera o en una bolsita. Lo puedes poner en una bolsita de plástico, yo siempre hago eso cuando se me acaban mis manguitas pasteleras acá entre nos. Y lo que vas a hacer es hacer estos movimientos en toda la manzana. Es más fácil, la verdad, si agarras tu vasita y le das vueltecitas así, es más fácil. Supongo, sí. Bueno, a él le quedó preciosa. Ajá, sí. Y el momento en el que lo estás haciendo y antes de que se seque el chocolate, ¿vamos a qué? Vamos a pegarle las perlitas una por una en cada unión del holán. Del holán. Y te queda bien bonito, te queda algo así como está apareciendo en pantalla en este momento. Está lista para bailar la bella bestia junto a su bestia. Junto a su bestia que después no está tan bestia. Que después se convierte en el ojo azul. En un gran hombre. El príncipe Adama, por supuesto. Después hicimos a Aurora. Y para hacer Aurora tienes que tomar el mismo rosita o puedes bajar la tonalidad con un poquito de chocolate blanco. Y lo que vas a hacer es igual meterlo en una bolsita de plástico, en una manga pastelera. ¿Y qué vas a hacer con el chocolate? Ella en su vestido tiene como en la parte de arriba como la cintura unos triangulitos. Entonces va a hacer esa forma igual con la manguita pastelera. Está súper sencilla y creo que es la más fácil de todas, ¿no? Sí. Quedó linda. Quedó linda. Hacemos unos triangulitos y así queda. Vean, se ve súper linda la verdad. A mí Aurora me gusta mucho esa película. Ah, sí. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu princesa bonita? Mi favorita es la cenicienta. Siempre. Vaya, vaya. Pero la Aurora me gusta por las hadas madrinas. Ándale. Sí, como que le dan vida, ¿no? Color así, sazón. A mí también. ¿Y qué vestido preferías? ¿El azul o el rosa? El azul. ¿Qué te parece si les explicamos cómo hicimos el azul? A ver, hablando de azules, por supuesto. ¿Qué te parece si te caes en los hijos? ¿Cómo hicimos el azul o 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 el bebé? Entonces ya, este, igual lo metes a la duya y le haces así. A la manga, lo metes a la manga. Igual. Igual lo metes a la manga y te queda así ampón bonito con estos movimientos más grandes. Haz cuenta como la bella, pero no solo grandote, ¿no? Ándale, exactamente así. Y yo lo terminé así, así de un lado y así del otro lado. Y la verdad quedó súper, súper, súper linda. Quedó muy padre, la verdad. Yo creo que es como mi segunda favorita. Sí, yo también creo. Sí, así es. Y por último, amigos, hicimos a la más fácil de todas. Blanca Nieves. Y para Blanca Nieves lo único que hice fue agarrar un palito de brocheta y hacer unas líneas. Así, luego las limpiamos con una brocheta y listo. Y queda muy suave, muy fácil. Es que en su tiempo de ella no había vestido así tan elegante. Pues ella trabajaba así lo básico. Un corte clásico. A ver, cuéntales la anécdota que me contaste de la Blanca Nieves. ¿Cuál anécdota? La de que es la primera. Ah, sí. Dato curioso. Dato curioso. Ustedes sabían que la Blanca Nieves, la Blanca Nieves, mi amiga, la Blanca Nieves. Ustedes saben que Blanca Nieves y los Siete Eranos es el primer largometraje de Disney. Que salió por allá del 30 y ¿qué? ¿Qué era un tríos? 8, ¿no? 28. ¿De 28? No, 28 es Mickey Mouse. La 38 te dije. 38 no, estamos bien equivocados. ¿Sí? Sí. Bueno, salió en los años 30. La 40. No, 40 no. La 31. La 31. El de los 30, punto. Es la primera, es la primera. Es la primera de los años 30 y la verdad, pues, por eso te digo que es la primera. No le metieron tanta producción al vestido, yo creo que por eso. Pero está, está bonito. Está muy bonito. Ah, sí, tiene como que su collarcito, ¿no? Está padre, está padre. Ok, Cris. De todas estas, ¿cuál fue tu princesa favorita? No hace falta decirlo, la bella. Aparte de que se ve más bonita, es mi princesa favorita. Entonces, tiene como doble punch, doble valor sentimental, ¿no? ¿A ti? ¿Qué te gustó más? Ay, me gustó también más la bella. Sí. Ustedes, amigos, comentenos aquí abajo y les vamos a dar en corazón a el Cris y yo. Ya te estoy comprometiendo. No, por supuesto que sí. Así que aquí abajo comentenos cuál fue su princesa favorita. La verdad, la bella está chula. ¿Y cuáles les gustaría ver próximamente, no? Parte, parte 3. Parte 7. Parte 7. Es que ya con tanta princesa ya, ya no supe. Ok, amigos, hay que darle muchísimo amorcito a Cris. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Vamos a hacer más videos próximamente. Ya les estoy comprometiendo que yo tengo un capricho que ella me tiene que cumplir y hazlo convenciendo. Así es que espérenlo próximamente. Ay, creo que les va a gustar un poco. ¿Sí? Ah, pues ya está. Espérenlo próximamente. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden picarle a la campanita que está ahí abajito para que se abran los videos porque luego usted no les aparece. No, no, actívenla, actívenla ya. Y también no olviden seguir a mi amiguísimo Cris Mint que en su red social está apareciendo en la pantalla. Y también toda su información va a quedar aquí abajito en la cajita de descripción. Esto ha sido todo. Yo les mando un beso en sus cachetitos. Diles. En sus cachetitos. Y nos vemos en un próximo video. Con Peter. Y nos vemos en un próximo video. Con una próxima receta. Bye, amigos. ¿Vamos a escuchar una canción de Disney o qué? ¿Eres tú la yeisha que yo siempre soy? No te la sabes. Ah, es probable. ¿Quién contrató a esta muchacha? ¿Vamos a ver? Fabul ancestral. Sueño hecho verdad. Belleza y fialdad. Juntos hallarán más que una amistad. ¿Qué bussacán? Ay, no sé. Bye, abuelos. Bye. Les mando un besito. Bye, abuelo. Bye. Gracias por ver el video.